Este tipo de noticias malogren su felicidad y la tranquilidad que hoy por hoy tiene mi hijo. Hola, ¿qué tal queridos suscriptores? Sean bienvenidos a este tu canal, Farándula Perú y Más. Así empezamos con las novedades en día de hoy. Carla Tarazona anuncia acciones legales en vivo contra Cristian Domínguez y La Chabelita. No voy a permitir a nadie que me malogre o que quiera empañar la tranquilidad y la felicidad de mi hijo. Fuerte y claro, Carla Tarazona no se cayó nada y se mostró bastante fastidiada a raíz que Cristian Domínguez e Isabel Acevedo están involucrando a su pequeño hijo Valentino en sus conflictos verbales desde hace unos días. Me molesta que mencionen a mi hijo para estas estupideces, sobre todo porque mi Vale es un niño que vive feliz y está rodeado de gente que lo ama gracias a Dios, así que ya basta de mencionarlo. Lo que menos quiero es que expongan a mi hijo en un pleito así. Solo les recuerdo que están hablando de un niño de 6 años, menor de edad, así que tengan mucho cuidado. Comenzó diciendo... El tema de pareja queda en un segundo plano y lo que pasó en ese momento se queda ahí, pero sí me parece una falta de respeto que estén utilizando, incluido el padre mismo, el nombre de mi hijo, para estar en este tipo de pleitos. Si tú te quieres pelear con una persona, si tú te quieres decir la vela verde, fíjense los dos, pero creo que una criatura como mi hijo no tiene por qué estar metido en el medio de esta broma. Los años ya pasaron, las cosas ya se dieron, ya lo hecho, hecho está. Y sobre la leche derramada ya nadie tiene por qué llorar, cada uno tiene su vida. Pero sí, que estén utilizando el nombre de mi hijo en un programa para hacer su rating y andarlo mencionando como les da la gana, eso yo no se lo voy a permitir a nadie, ni siquiera al propio padre. En ese sentido, la locutora radial comentó que no le importa si es que la bailarina y el cumbiambero se sacan los ojos, pero no permitirá que metan a su pequeño en sus pleitos televisivos. Que haga lo que se le dé la gana y diga lo que quiera hablar, no me interesa nada de ella, yo no resucito muertos, que se maten entre ellos, pero que dejen de meter a mi hijo en sus tonterías. A mí no me metan en sus pleitos porque yo sí tengo mucho que decir de los dos. Sin embargo, estoy en una etapa en mi vida en la que quiero solo tranquilidad para mis hijos y mi esposo. Veamos a continuación lo que dijo Carla Tarazona. En esa época creo que es bien sabido y todo el mundo, todo el Perú sabe que la relación con él está totalmente rota, ni siquiera como papás teníamos una buena comunicación. Y creo que yo en esa época siempre salí y decía, pues que obviamente, mientras yo estaba preocupada por mi niño, obviamente él se encontraba realizando otras actividades porque él en esa época bailaba con esta señorita. Pero como te repito, esos ya son temas que quedaron atrás. En su momento yo los denuncié porque creo que todo el mundo me conoce y sabe muy bien que cuando tocan a mis hijos yo salto y digo las cosas como tienen que ser. Ya han pasado los años, me parece ya irrelevante que a estas alturas se tenga que meter a mi hijo porque me dijo que si yo quería una vida con ella o mi hijo o ella. O sea, ese tema ya no tienen. ¿Te prevuelven a mencionar a tu hijo? ¿Tomarás acciones legales contra Isabel y Cristian Domínguez? Creo que lo que dices es bien cierto. Entre adultos nos podemos decir de todo, pero que se metan con un menor de edad y sobre todo en un pleito que es de dos y problema de dos, eso no se lo voy a permitir. Y si tengo que accionar o reaccionar de una forma, lo voy a tener que hacer porque ya me cansé que durante todos estos días esté tocando el nombre de mi hijo. Este tipo de noticias malogren tu felicidad y la tranquilidad que hoy por hoy tiene mi hijo emocionalmente. Mi hijo está feliz, mi hijo está tranquilo y no le voy a permitir a nadie que me malogre o que quiera empañar la tranquilidad y la felicidad de mi hijo. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Cristian Domínguez e Isabela Acevedo solo hablarán para marquetearse? ¿Se seguirán sacando los trapitos al aire? Déjame tu opinión en la cajita de los comentarios y no olviden de suscribirse y activar la campanita para más información. Nos vemos en una próxima edición de Farándula Perú y más. Bye, bye.